Música Señores Creo que tenemos un videito por ahí Policía le saca pistola a un estudiante Eso es Sucedió en una escuela de Puerto Plata Le sacó una pistola Hay un video por ahí Un policía Un policía escolar No, no, un policía normal Yo le dije que era un policía escolar Aunque él tiene el uniforme de Mire, mire el video Audio, por favor No pregunta, René ¿Tú quieres maestro? Y en esta ciudad Mira René, usted que profesó ¿Eso está permitido llevar más de fuego? Hay policías escolares En los centros Pero que tienen otro tipo de uniforme Entonces no es el uniforme que yo le vi A este policía Mira, vamos O sea, no es su policía escolar Eso hay que tratar El uniforme que lo lleva para la parte escolar No lo tiene No lo tiene ¿Qué es lo que Renéal quiere aclarar? Mira Mira lo que le voy Voy a explicar sobre eso Hable comandante en jefe Ese policía está bien No debió Sacar su pistola Pero usted se ve acorralado Ya la escuela de hoy en día No son Claro, espérate Hay una ley, Néstor No te equivoques Ah, no, pues no me vas a hablar No hablo de esta vaina Claro O sea, uno Menores Y esos menores Con 300 libras Que le dan un trompón a cualquier Y brinca para arriba Óyeme Se le ha tratado Con paño tibio A los estudiantes aquí Está bien que esa acción Yo no estoy apoyando esa acción Está mala Porque él no debe llevar Un arma de fuego Porque hasta Hasta se la pueden quitar Y almayar Cualquier situación Pero Las escuelas de hoy en día Ustedes ves a un muchacho Ah, que es esto Que es lo otro Pero un muchacho de esos De 16 años Ya sabe lo que es bueno Y lo que es malo Y sabe a quien tiene que respetar En ese sentido Y se vale Que es menor Para hacer ciertas cosas Y se vale Gloria Sí, pero creo que para eso Hay una Una parte Adelante, venga Hay el odio A que yo opine En sus cosas Pero Cabe destacar, mi amor Que Tienes que soportarme Porque somos un equipo Y no en tempo Y si le dan un sillazo Ay, como él se vio acorralado A ese señor Pero que en esto Eso no justifica Mi amor, hay una autoridad En las escuelas Que es la dirección No, porque muerto Y no la vas a quedar Es la dirección Se han visto casos Néstor Estoy de acuerdo contigo En esa parte Que saben lo que es bueno Y lo que es malo Tenemos el caso De Marlon Martínez Que era menor En un sentido Cuando se enamoró De Emily Pero Ya en esa instancia escolar Hay una autoridad superior Que es la dirección Que creo Que no puede venir Un policía Por más rango que tenga A intervenir en eso A entrar armado Y entrar armado Porque hay algo Señores Que la gente Todavía no ha entendido Hacen y deshacen Génesis Pero son menores Entonces hay una ley Que hay que respetar Porque la ley Del menor Lo protege Según los psicólogos Niños Hasta una cierta edad Y hay que cambiar Esa ley Pero de todo modo La sociedad civil Y el Ministerio de Educación Deben reunirse Y tratar Y sancionar Estudiantes también ¿A qué profesores Que le tienen miedo? Aquí una vez Sancionaron Entiendo Porque se ponen Boa y chinos Óyame Sí Y hace mucho Que no veo Que dicen Que expulsaron Tal estudiante No Aquí hay profesores Que para entrar al aula Orando 40 oraciones Para que esos Muchos Estén tranquilos ¿Y qué es eso? Usted Se porta mal Usted ya tiene A los profesores Harto Ya usted Una sanción Mire Está sancionado Y ya Señores Estos fueron Las bullas del día Por parte de los Osorosos Vamos al bombo Y cuando regresemos Vamos con René Gil Y el momento cristiano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!